La actriz explicó que medida tomó con las impresiones en su piel tras separarse de Mariano Otero, su ex marido y padre de sus hijos. Con el correr de los días, Florencia Peña le fue encontrando la vuelta al PA, dejando atrás la catarata de críticas que recibió tras su debut en las Noches de América y apostando a mostrarse tal como es, sin importarle el que dirán y aportando su humor tan particular. Y es en ese contexto que en cada emisión la actriz genera una especie de complicidad con el público a quien le comparte sus experiencias, anécdotas e incluso se ríe de sí misma. Y fue en este nuevo Late Night Show que la conductora reveló que hizo con un significativo tatuaje que llevaba en su cuerpo, y que tenía que ver con su ex marido. Como parte de un sketch, Peña se paró en medio del estudio, y se sometió a una especie de ping-pong de preguntas entre las cuales decidió contestar qué cantidad de tatús llevaba en su piel. A lo que Flor reconoció, tengo un montón pero no los tengo contados. Muchos. Me tuve que tapar uno, confesó la actriz, quien inmediatamente amplió, me había hecho justo arriba del traste un mariano. Me había hecho un mariano porque es mi ex marido, Otero, que le mandó un beso enorme, justo antes de separarme. Desde el humor, en cuanto a aquel episodio en el que decidió hacerse ese tatuaje, Flor remercó, fue como un manotazo de ahogado. Sincera y espontánea, la conductora del PA contó cuál fue la solución que encontró para reformar la estampa en su piel tras la separación del padre de sus hijos más grandes. Me tapé el no y me dejé la primera parte, María. Porque yo soy María Florencia, remató Peña quien a menudo suele lucir sus tatuajes ya que acostumbra a compartir fotos con poca ropa en sus redes sociales, y en donde bien se llegan a apreciar los dos grandes tribales que recorren sus piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!